Querida mami, desde hace ya siete años me he querido sentar a tu lado, tomarte de la mano y contarte unas cosas que nunca te llegué a decir por miedo. Miedo a que no me creyeras, aunque sé que me quieres y quieres lo mejor para mí. Cuando nos trajiste de Perú a los Estados Unidos con la promesa de ir a Disney, yo esperaba encontrar las calles hechas de oro y después de unas lindas vacaciones regresar a los brazos de papá. Pero nunca llegamos a Disney y pronto me enteré de que tampoco regresaríamos a la casa. ¿Recuerdas cuando tenía 14 años que empecé a trabajar de Baby City y algunas noches te decía que me quedaba a dormir en casa de los niños? Y yo estaba haciendo novios. Dos semanas después, me dijo que fuéramos a su casa antes de cambiar latas. Yo confiaba en él, pero me equivoqué. Ese día en su casa me tomó de las manos y me dijo que si no lo hacía, iban a haber consecuencias Salí sangrando, no dejé de llorar al saber que había sido abusada por una persona que yo pensaba que era mi novio Yo no tenía papeles, solo tenía miedo Durante muchos años he querido contarte esto Pero mi dolor y miedo no me han dejado